Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen, el día de hoy nos encontramos aquí en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Muy bonita, miren cómo es de bella esta biblioteca, re bonito. Y pues además, dentro de la biblioteca tienen un teatro. El día de hoy nos encontramos porque venimos al festival, a la gala Hip Hop Suba Usaquén, donde pues van a hacer algunas presentaciones, donde me va a presentar también con unos raperos. Entonces les voy a mostrar como toda mi experiencia, de pronto para que lo entiendan que es como Suba Usaquén, son como localidades para las personas que me ven en Colombia y a nivel digamos mundial, colonias, es para que lo tengamos en cuenta, allá está Jackie en los controles, en los muchachos también, preparados para participar. Entonces ahí están tomando sus fotitos, ellos son los chicos que van a bailar ahorita también, después de la localidad de Usaquén o la colonia de Usaquén. Y pues claramente Jackie modo fotógrafo. Esta biblioteca atrae pues a muchos eventos, digamos que, bueno, está la biblioteca y dentro de la biblioteca existen pues los teatros, que son como tres. Y pues digamos que el lugar es muy bonito, es una tranquilidad muy impresionante. Y pues como les dije, pues vamos a ver cómo está la gala Hip Hop. Nosotros, pues digamos, yo ya había participado hace muchísimos años, como en el 2016 más o menos, pero pues digamos que ya no había vuelto a presentarme hasta este año. Vamos a bailar con los chicos, como les dije, de unos raperos. Ahorita se los presento y pues vamos a ver qué tal están. Creo que ya inició el evento. Por allá están los chicos que van a presentarse a la escuelita, porque van a hacer las presentaciones de un esqueleto. Y pues de cada localidad o colonia, pues traen sus exponentes. ¿Cómo se llega a este punto? Pues por convocatorias, esto lo hacen por convocatorias. Uno se presenta, audiciona y pues si audiciona y pasa, pues re bien. Entonces vamos a ver cómo está y les voy a mostrar cómo está la vuelta para acá. Ya aquí es como la presentación, como el primer espacio donde se va a encontrar. Por ejemplo, ya se ven todos los grafitis y toda la vaina. Vamos a poner aquí a que aparezca en el video si no se pone bravo. Hola, bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué más? ¿Bien? A sacar la gala de hip hop. Suba y usa Ken como siempre, como todos los años. Esta es la número 12. Imagínense, ¿hace cuánto? Ya no se pone bravo. Es que se puso bravo porque no aparecen el del red. No, los créditos, los créditos. Los créditos, pero bueno, ahí está uno de los participantes. Los partiditos también. Ellos van a bailar, ¿o qué? Entonces con toda yo iré. Y con toda. Claramente, pues digamos que van a ver las muestras artísticas. En este caso, pues vamos a ver como en el primer escenario, pues la cuestión de los grafitis. Por ejemplo, vean esta vaina. Re brutal, hueón. Re brutal. Los detalles, todo el diseño gráfico está muy bueno. Y claramente por acá las bicicletas. Miren esto. My homies. Vean eso. Qué chingo de las bicicletas, vean eso. Está muy, muy bueno. Está re melo, re melo, re melo. Vean eso. Y pues vean, acá está como otros diseños. Como lo ven ahí. Ustedes que les gusta harto. Toda la cuestión artística. Muy cracks. Está de chiqueta. Y pues aquí también las chicas haciendo su trabajo. Como la ven. Y pues ahí es la localidad. O sea que está melo, cramelo. Pues bueno, ya están aquí alisando todo. Vamos a esperar a ver cómo nos va. Y les seguiré mostrando. Este evento sí ya lleva mucho tiempo y hace parte como de... Sí, de mostrar como los talentos y la fuerza que tiene el hip hop acá. Pues en estas dos localidades. Bueno, les cuento que ya empezó el evento. Vamos a hablar aquí con alguno de los... Bueno, con el profesor de una de las escuelas que se va a participar. Le vamos a preguntar a él cómo preparó a los chicos, digamos que para estos escenarios. Digamos que cuando nosotros, muchos de nosotros cuando iniciamos a bailar, Franky, era un poco difícil. Digamos el sentido de conseguir de pronto sus espacios, un lugar para poder entrenar. Entonces, digamos que ahora ya hay ciertas posibilidades que haya un profesor. Entonces, creo que es muy importante. Y vamos a preguntarle al parceiro a ver cómo es la pues... Pues ya aquí están calentando. Ellos son los de Usaken, la nueva generación que va a empezar a bailar. Y pues bueno, vamos a esperar a ver qué tal. Vamos a descalentar un ratico y pues ya le preguntamos al profe como tal. Pregunta, ¿cómo es el nombre de la escuela? La escuela se llama Night Fusion. ¿Y cómo los preparó, Merced? Sí, es como la tercera generación que estamos sacando de aquí, de la localidad de Usaken. Para estas galas, como son escuelas que máximo lleva año y medio, entonces se prepararon mucho mirando videos contemporáneos, horas de teatro. Entonces quisimos el día de incursionar en algo como entre teatro y mucho breaking, tratando de relatar algo acerca del agua. Usted sabe que ahorita el agua está escasa, más los niños, que son los que más sufren en este tipo de situaciones. Entonces el mensaje es el día de hoy. Investigamos, nos preparamos físicamente y coreográficamente. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, vamos a verlos cómo les va los muchachos. Gracias. Gracias, Jackie. Oiga, ¿cómo vieron a los chicos bailar? Impresionante, ¿no? Muy, muy, muy bueno. Está genial ver estos espacios y que la nueva generación esté aún fuerte, 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 chévere. Oigan, miren estos bufos. Uy, no, muy estileros. ¿Qué tal vean con esa bicicleta? No, está muy guau. Oigan, nos vieron que por aquí había como parte de la historia de Hip Hop, Suho Usaken. Vamos a ver dónde es que es la gala. Y bueno, voy a preguntar y ya les muestro a ver por dónde es la vuelta. Aquí es el conversatorio. Es el conversatorio de Suho Usaken. Miren, aquí es el conversatorio. ¿Por qué no ha dado la bienvenida a Jumairo? Estos son como los dos primeros también grupos que había acá. O sea, los de especial, ¿no? Y segundo, todo lo que es el grupo para ustedes, al Reanza. Acá, aquí está todo lo que se encuentra. El grupo legendario, la triunahue. Aquí es la triunahue. Acá están los Reanza, ahora lo que voy a decir. Reanza, triunahue. Graffiti. Aquí se encuentran todas las raíces. Digamos que es de la cultura de Usaken. Muro no está para atrás. Es uno de los festivales en los que yo participé también hace muchísimos años. Su alrededor. Y todo es de la que es Graffiti también hace parte. Y todo hace parte de... Como la historia aquí también. Del hip hop como tal. Y todo es de la que está hoy. Y todo es de la que está todo. Aquí está todo lo que es la cuestión de... Del hip hop, desde aquí está el conversatorio como tal. Y aquí también. No lo voy a esperar, pero estamos acá. Esto es hoy yo. Y acá está un grupo. ¿Qué sentimiento le da volver a ver? Miren, este es el... Como el flyer oficial. Mira, este puede ser un flyer bien bonito. Acá van a ser las personas que están... Estos son los chicos que se presentaron ahorita. Ustedes dicen, también falta. Faltan ellos. Estos son los del Graffiti. Y yo voy con Black Johnson, con él. Y pues acá está, vean. Pues está. Muy bacano. Ya voy a empezar a cantar con uno de los muchachos. Acá está ya, a los años. Y van a romperla. Bueno, ahora sí ya encontramos aquí a Johnson. ¿Qué vas? ¿Todo bien? Me vean lo hermoso que estamos como en contra de luz. Estamos aquí con mi hermanito. Listo, estamos ya preparados para... Para la presentación del show. Una gran presentación se viene. Un invitado de kilo. Vamos a estar con mi hija también. Rompiendo con todo mi equipo de trabajo. Y ahorradito. Ahí están. Pachaditos ya listos para el evento, ¿no? ¿Preparados desde el año? Sí, anda. Ya nos vemos. Cada equipo 2024. Pijero, aquí están todos los discos. Todos los discos. Tengo varios parceros. Y digamos que... Digamos que este es el del parcero. ¿De qué hora de ver ustedes? Este es este de aquí. ¿Están los dos cientos? Este es el delviniente. Este es el de aquí. La ropita. Todo está fino. Bueno, aquí ya vamos todos para el caramerino. Vamos a entrar por esta parte. Que es la entrada como principal para las personas. El aforo sí es limitado, pero pues... Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Y ya están todos los chicos preparados. Ya están suyo, a fondo. Ah, parcerito. ¿Preparado también? ¿Estás listo? Bueno, bien. Están toda la banda. Todos los muchachos le van a presentar y nosotros también. Vamos a ver cómo nos va. Miren, así se ve el espacio donde se va a presentar. No sé, bueno, sé, chéverísimo. Y pues ya acá están los chicos ya preparados. Este es otro grupo que se va a presentar. Entonces ya están ahí como preparados para hacerlo. Seguramente ya no les voy a alcanzar a grabar. Porque pues voy a estar ahí dándole. Entonces pues... Alguien me pueda grabar y si alguien me pueda hacer video. Si no, pues... Mimos. Entonces acá están ya los Decentim preparados. Enténos un poquito de su escuela. Decentim se crea desde el año 2014. Es una escuela que pues nos ha traído grandes reconocimientos. Cuando estuvieron en nivel escuela, ganaron el aniversario de Mordelos Crew. Este parque tuyo, este parque es mío. Y demás escuelas de torneos distritales. Y ahorita como expertos, el año pasado estuvieron en Hip Hopal Parque representando una batalla de vía alterna. Y hoy van con toda para la gala Hip Hop Swires aquí a mí. ¿Están aquí en el Hip Hop? Eso es un poquito de lo que tenemos. Porque tenemos 50 detrás de ellos. Entre los 7 y los 15 años. Pero pues acá están los mejores por el momento. Bueno, bien. Aquí están los chicos preparados. De ahorita se van a presentar. Y pues les va a ver muy bien. Yo sé que les va a ver muy bien. Estamos aquí ready para participar. En 15 minutos nos presentamos. ¿Preparado? Preparado, preparado. Más que preparado. Ya estamos todos listos. Ya en unos 15 minuticos ya entramos a destacar Peña. Pues vamos a ver cómo les va. Vamos a ver competición de ellos. Como dice mi hermano, la truquimá. Ajá. No, 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 no. La truquimá. Sí, 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 sí. ¡Preparadísimos! Vamos con todos los poderes. Sua sabor caramelo. ¡Ay, ay, ay! Por acá, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Preparados, preparados? Muy bien. Muy bien. ¿Preparados, preparados o no? ¿Preparados? ¿Preparados, preparados, preparados? Vamos. ¿Preparados? Sí, bien. Ya se hizo la presentación. Vea cómo se ve esto de bacano. El Johnson se votó severos temas. Digamos que la escenografía, pues, brutal. También el Johnson cantó con su hija. Un tema muy, muy bonito, muy nostálgico. También le tenían un invitado especial, que era, pues, el Penyair. También votaron los temas. Después fuimos nosotros con uno de los temas como principales también, que muchos de ustedes conocen, que es Guantalamera. Y no se pasó una chimba. Bueno, ya salimos de la presentación. ¿Cómo nos fue? Bien, bueno. Chimba. Los camarógrafos, el de la flauta, que chimba. Mi hermano. También cantó. El de también. La buena. El de Sonia está por allá. ¿Quién sabe dónde estará? Vine, vine, vine. ¿Cómo le fue? Excelente. Eso va a ser un caro menos. Este equipo no miente. El público no miente. No lo faltamos. Muy bueno, eso es bueno. Eso es muy bueno. Ya comiendo aquí todos. Todo chimbita. Espero que puedan resolver el video y les pongo ahí todo eso. Bueno, ya salimos. Vamos a ver cómo está el escenario por este lado. Y no sé por dónde se entra. Creo que es por el otro lado. Creo que es por este lado. Y acá está el otro escenario. Está encantando por ahí. Aquí, aquí, aquí. El bandero. Miren cómo se ven desde acá. Muy bacán. Ahí está grabando. Y aquí está la vaina. Acá, re brutal. Y aquí está. También hay una superta. Muy importante. Con la chimpita. Está muy bueno. Oigan, chicos. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Realmente una experiencia diferente y única. Espero que lo hayan disfrutado, hayan aprendido, me hayan acompañado. No siendo más, pues no olviden suscribirse al canal, a todas las redes sociales. Y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.